Un poco Que pensan a mi boca Y así me tiraré del mar Aquel dolor a flor Cuando tú te hayas ido a mar Me volverán las sombras Y así me tiraré del mar Y así me tiraré del mar Y así me tiraré el mar Y a la flora Un ángel para ti de atrás de mí Me acariciabas ¡No! Te he buscado Me sumaron Te pestará mi boca Y a sufrirá en el ángel Aquellos oradros Cuando tú Te hayas ido a amar Me volverán La sombra Y a sufrirá en el ángel Y a sufrirá en el ángel